Hola, mi nombre es Micaela Chirif, voy a darles la consigna de escritora del día de hoy. Imagina que una mañana despiertas y estás en una celda en una nave espacial. En la celda de al lado, aunque no puedes tocarlo ni verlo, sabes que hay un alienígena. ¿Cómo lo sabes? Porque puedes escucharlo. La alienígena te pregunta de dónde eres, le dices que de la Tierra. Y te pregunta qué cosa eres, le dices que eres una persona, un ser humano. Entonces el alienígena te pregunta qué cosa es una persona. Que si por favor puedes describir qué cosa es una persona. Esa es la tarea, describir una persona para alguien que nunca en su vida estaba en la Tierra y que puede no tener idea de qué cosa es una nariz, una oreja, un brazo, una pierna, un ombligo, un pie, un dedo. Si quieres extender la consigna, puedes también a continuación escribir la descripción que hace el alienígena de sí mismo y también el plan que hacen juntos para escapar de la celda. Gracias. 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 Gracias.